El secretario mexicano de Educación Pública, Aurelio Nuñoz, se entrevistó en París con su nuevo homólogo francés, Jean-Michel Brancœur, con el que acordó trabajar para estrechar aún más la relación en materia educativa entre los dos países. Es una relación histórica, más o menos el 50% de la relación bilateral gira alrededor de los temas educativos, y además creo que con una visión muy compartida, para mí fue muy gratificante platicar con el señor Blanquer sobre la visión que tienen de la educación. Nuñoz explicó a Blanquer la reforma educativa acometida en México, el país latinoamericano que más estudiantes franceses recibe. Hemos intercambiado sobre eso, sobre las reformas que existen ahora en México, con grandes desafíos en materia de formación de maestros, por ejemplo, y de modernización del sistema. Tenemos los mismos desafíos en Francia. Francia es el tercer país en el mundo que más estudiantes mexicanos recibe, luego de Estados Unidos y Canadá, y los ministros analizaron la importancia de seguir impulsando los programas de movilidad académica. En París, se encuentra instalada una oficina de la UNAM y también una residencia para estudiantes universitarios mexicanos, La Maxion de Musique. Con información e imágenes de David del Río, corresponsal en Francia, Notimex.